Cumpliendo un sueño que tiene que ver con mejoras que este barrio está esperándose mucho tiempo. El asfalto, la llegada del transporte público, la iluminación. En el mes de septiembre va a estar llegando el agua corriente para los vecinos. Un barrio que todavía sigue teniendo camiones con agua. La necesidad de hacer un muelle para aquellos vecinos que llevan a sus chicos a estudiar a la isla. Del transporte recolector de residuos y la necesidad de que todos los días pase y recoja la basura. Cuestiones cotidianas que hacen a que este barrio en conjunto con las autoridades municipales, con el delegado. Bueno, acá está la presidenta del consejo que es de Rincón. Puedan ir escuchando y resolviendo los problemas que se van dando en el día a día. Para nosotros desde el consejo del liberante, acompañando la gestión del intendente Zamora. Este es un barrio de vecinos de trabajo. Y lo que tenemos que ir viendo en cada barrio, no solo de Rincón, sino de todas las localidades de Tigre. Ir mejorando, que los vecinos puedan tener mejor calidad de vida. Es un esfuerzo que se hace, pero lo tenemos que hacer en conjunto. Porque los vecinos son los que viven en el lugar, saben cómo es su día a día, qué es lo que necesitan. Entonces lo tenemos que hacer, como digo, en conjunto, la gestión municipal, el consejo del liberante. Y trabajando para mejorar cada lugar, cada barrio. Todavía nos falta mucho, pero sin duda creo que este es el camino. Hace 17 años que vivo acá y la primera vez que veo un progreso tan grande es del barrio. Se ve el progreso, se ve lo que se hace. Con él vamos a conseguir todo ahora. Ya trajimos colectivo, trajimos la basura, ahora prometieron Zonosi y muchas más cosas. Lo que han dicho lo han cumplido todo, en realidad. Y ahora en poco tiempo se nota la diferencia, la verdad que... No, no, muy agradecido solamente. La verdad que conforme en todo le agradecemos a Zamora en principal, porque gracias a él se hizo lo que se hizo, ¿no?